Música Muy bien señoras y señores, estamos de regreso ya cuando tenemos las 5 con 36 minutos Pasando la tarde rapidito, estamos hasta las 19 horas acompañándonos en sus hogares Es la oficina del trabajo, donde usted quiera que esté viéndonos, le mandamos un abrazo Y gracias por supuesto por la sintonía que nos dan Así es Bueno, ha llegado la hora de estar con nuestro primer invitado del día lunes que es un clásico Así es, pero más que un invitado ya es parte de la casa, está junto a nosotros Alonso Roo Con nuestro analista digital Y hoy día vamos a hablar de un tema bastante relacionado por supuesto con lo que estamos viviendo Con la juventud, con la realidad virtual, no es cierto, aumentada Porque sabemos que muchas cosas funcionan con esta realidad virtual, no es cierto Increíble Aumentada, es mucho más de lo que nosotros habíamos visto en el pasado También estuvimos ahí con Pokémon hace un tiempo con esta aplicación Que podíamos ver estos Pokémones en la ciudad como si estuvieran junto a nosotros Bueno, de eso y más vamos a hablar junto a Alonso Así que, bienvenido, ¿cómo estás Alonso? Muy bien, ¿y ustedes? Ahí estamos, ¿no? Parahito Sí, bueno Es pesándose Como lechuga Sí, como lechuga Como lechuga Estuvo sanito en el día de... Puesta los días lunes, sí, retomar Sí, sí, verdad Pero ya como a esta hora uno empieza como entre... No sé cómo la hora de almuerzo el día lunes, terrible Si esto es un bajón que le viene Pero yo, obviamente, almorzaba con Jorge y yo le decía... Jorge, ¿le la noticia? Después del almuerzo le decía, oh, estoy muerto, muerto, muerto Sí, porque tiene así como se bajó Sí, el bajón Pasa, es que cuando uno come el cuerpo con la saciedad, ¿no es cierto? Empieza a dar sueño, empieza a dar ganas de dormir, nos sentimos cansados Sentimos el estómago pesado, por eso es bueno comer algo poco, ¿no es cierto? Cada cierta hora, yo creo que es mejor opción Sí, mejor que comerse la olla Y picoteando, ojalá, cositas sanas durante el día Exacto, unos snacks saludables, como de quiña, ¿no es cierto? De quiña, sí, es verdad Sí, es verdad Así es Bueno, pero no vamos a hablar de comida hoy día Vamos a hablar de la realidad virtual aumentada Oh, sí, interesante Sí Sí Estuvimos hablando otra vez de realidad virtual, pero ahora aumentada Sí, hicimos una pincelada Mira, hay una diferencia igual entre realidad aumentada y realidad virtual Ah, perfecto Para que la gente también en la casa entienda que la realidad aumentada tiene que ver cuando nosotros ocupamos aparatos digitales que interactúan con la realidad En cambio, la realidad virtual tiene que ver con que uno, sus sentidos los conecta a una nueva realidad Esa es la realidad virtual Ah Y no sé si han visto que hay unos lentes Lentes Con audífonos, incluso hay unos trajes Que ya eso igual es un poco más avanzado Que tienes tacto, puedes sentir O sea, hay gente, yo he visto un video que usa tu lente y hace como así en el aire, como que toca el aire Claro ¿Es por esos trajes? Sí, lo que pasa es que, claro, cuando existe el tema de la visual de realidad virtual Y existen los trajes que también son realidad virtual que tienen que ver con lo sensorial Claro Entonces, la realidad aumentada tiene que ver más con ocupar interfaces para que aparezca la realidad Por ejemplo, no sé, vimos Pokémon GO, ¿cierto? Que llegó a Chile un tiempo, que fue el boom Donde tú a través de tu teléfono veías como abrir la cámara Claro Pero a través de tu aparato veías al Pokémon, ¿cierto? A esta figura que la podías cazar, la podías entrenar, ¿cierto? Geomático Entonces, mira, yo hoy día les traje algunos ejemplos Cómo se ocupa la realidad aumentada Porque la realidad virtual vamos a hablar quizás en otro capítulo Hoy día vamos a hablar de la realidad aumentada Que es como que se está ocupando para todo Para publicidad, para educación, para la medicina también Como que se ha impuesto O sea, es que es una tecnología demasiado buena Porque hace que se vuelva realidad lo que no es real O sea, podemos ver, no sé, si nos vamos, por ejemplo, a la primera parte Que es el primer ejemplo Que es un comercial, ¿ya? Que es una publicidad Que es una publicidad de Pepsi Que lo que hace es que a través de un paradero Oh, increíble Tú puedes visualizar, claro, la calle como sigue Como que fuera un paradero que no tiene publicidad Pero a través de esta pantalla De esta interfaz Pasan, suceden cosas Como por ejemplo Un robot caminando por la ciudad Chibrena Un león, o sea, un tigre Yo he visto pantallas así Creo que en un edificio Y que la gente ve como que, no sé Algo se cae Como que sobresale O sobresale Sí, ese es el tema lo gráfico Pero la realidad aumentada lo que hace es que tú Tú ves como ver un vidrio Que se ve hacia el otro lado Eso Pero que a través de ese vidrio Tú puedes ver otras cosas aparte de la realidad, ¿cierto? Qué genial Sí Como se puede jugar ahí La publicidad Sí, hay varios ejemplos de publicidad Uber también tiene Mira, Uber también sacó su realidad aumentada No te crees Donde llegaba el auto a buscarte Y tú lo veías solo a través de el aparato móvil O la interfaz que tuvieses a la mano Entonces tenían una pantalla en el mall Donde a través de la pantalla Tú podías ver que había un tire, un auto Qué bacán Sí, es una forma muy, muy novedosa de ser publicado Hoy día en Chile no ha llegado con fuerza Sí, todavía no habrá sido O sea, llegó a Falabella ¿A Falabella? Sí, llegó a Falabella con Chayanne La ropero Paula, que es una influencer chilena ¿Ya? Ella hizo esta publicidad con Chayanne Y después la gente iba Y hacía como que se metía en una cabina Y estaba con Chayanne Y se tomaban fotos Y Chayanne como que las abrazaba Y las saludaba Y no estaba ahí Pero la gente veía que estaba ahí Aparte que se imprime una foto Exacto Y sale abraza con Chayanne No, es que sí están pasando Sí Sí, genial Pero es lo bonito de la tecnología Que puede entregar como aportes Que generen felicidad a las personas ¿Cierto? Y de ahí pasamos a la parte educativa Donde se ha implementado hoy día La realidad aumentada Que, por ejemplo, si yo quiero ver el cuerpo humano Si quiero ver partes del cuerpo humano Mira Puedo tomar mi... Bueno, ahí es el tema de los libros Que uno puede escanear el libro Con tu aplicación de realidad aumentada Y te aparecen videos Te aparecen multimedia Ya el libro sale de la realidad Sale del libro como tal Como en 2D Vas a hacer una... Un 3D, ¿cierto? Donde te muestra de una forma más didáctica Porque hoy día la educación Obviamente que tiene que evolucionar Y estas herramientas son perfectas para eso Porque los niños ya están digitalizados, ¿cierto? Ya... Ellos cuando están... Bueno, los niños ya Tú le pasas una tablet Y saben cómo interactuar Entonces imagínate Que tú le des esta herramienta Donde él puede ver el mundo A través de esta realidad aumentada Ya generas otra herramienta Para su... Exacto Para su ser, ¿cierto? Exacto Para su evolución educativa Exacto Bueno, no es lo mismo Ver unas imágenes, ¿no es cierto? Una fotografía Que poder ver esta realidad Donde puedes ver las capas Que trae por debajo Exacto Ya no es tanto que queda la imaginación Sino que va a poder verlo Exacto Puedes recorrerlo Puedes... Bueno, ya si nos vamos Como en términos como hablábamos Del traje Ahí ya puedes tocar, ¿cierto? Puedes interactuar de otra manera ¿Esos trajes se usan para videojuegos también? Sí, hay trajes para videojuegos Donde tú te posas en una plataforma Que tiene como una especie de rueda Y como que caminas, retrocedes Sientes si estás jugando un juego No sé, de disparos Sientes los disparos Ya estamos llegando a ese nivel Claro, obviamente que en Chile Son pocas las instituciones Que poseen estas Son casi Casi Empresas de estudio De desarrollo Todavía no llega al punto masivo ¿Ya? Pero sí, hoy día La realidad aumentada La podemos tener en cualquier teléfono O sea Ya hablamos de Pokémon GO Y los filtros ¿Los filtros igual funcionan Como realidad aumentada? Exacto Los filtros son realidad aumentada Los filtros son realidad aumentada Porque Bueno, ahí voy a llegar también Al tema de cómo vender Eso Porque imagínate Mira Vamos a ir primero A la parte de la medicina Que se ha ocupado Se ocupa del tema De la realidad aumentada En la medicina Donde el médico Se pone estas gafas Y estas gafas Le muestran Por ejemplo Si está el cuerpo De la persona Que va a ser operada Le puede mostrar Que va a haber complicaciones Si es que Porque él Tiene acceso a ver Las capas del cuerpo humano ¡Wow! Entonces ya de cierta manera ¿Cuántas vidas va a salvar eso? Exacto Entonces la realidad aumentada Ya se está integrando A la medicina Con un fin Netamente En lo que dices tú Es salvar Salvar vidas ¿Cierto? Exacto Mejorar la calidad de vida Y mejorar también Estos procesos Que tienen los médicos Que muchas veces Las cirugías Que se yo Imagínate O sea Los aparatos hoy día Te entregan mucha información Por lo cual Tienes más acceso A no fallar Exacto Porque tienes Mientras más información Puedes tomar mejores decisiones ¿Cierto? Y si lo tienes Es una herramienta En el fondo Exacto Entonces hoy día La medicina ya También en la parte dental También se está ocupando Con una impresora 3D Para hacer prótesis Que hacen prótesis Claro Hay algunos Bueno aquí en Chile Yo no he visto Pero sí Se ha acercado un poco a eso Donde te hacen La radiografía en 3D Que se yo Pero en Europa Ya se está usando Esta tecnología Donde se pone el lente Donde el dentista Ve Como el El aparato ¿Cierto? Y puede intervenirlo Con sus propias manos Entonces Como practicar Como practicar Claro Antes de Hacerlo concreto ¿Cierto? Entonces igual Un avance genial Yo encuentro que La regla aumentada En temas de salud Siempre va a ser bienvenido Cualquier cosa Que aporte Al desarrollo ¿Cierto? Exacto Qué buena Qué buena Qué buena De verdad Rocco Sí Mira Y después de esto Pasamos al tema De la arquitectura Porque mira Antiguamente Cuando a ti Te diseñaban una casa Te la mostraban En un plano Sí Y tú tienes que tener Imaginación Para representar un plano Pero si ahora Te lo muestran Con tu mismo teléfono O con O con tu Con unos lentes Donde tú puedas mirar Puedas mirar Donde va a ser construido Y puedes recorrerlo Con eso mismo Y si no te gusta Un color Apretar Y yo cambio El color del muro Y qué sé yo Exacto Entonces Eso hace que Mira Ahorras energía O sea Ahorras como Mira En temas de diseño Ahorras tiempo Porque imagínate En el tema del plano Hacer la maqueta Porque antiguamente Te entregaban una maqueta ¿Cierto? Y para hacer un cambio Desarmar la maqueta Imagínate Lo que significaba Y ahora Tú con un par de clics O sea No es que sea tan fácil Pero sí Es más rápido Que desarmar una maqueta Y armar una maqueta ¿Cierto? Entonces mira Y en ese ejemplo Está mostrando Ya está haciendo cambios ¿Cierto? Cómo se va a ver el muro Cómo se va a ver El piso Por ejemplo Exacto Y no solamente Para hacerlo así Porque También hay constructoras Que de hecho Tienen acá Linares Casa Que uno entra Al proyecto No es cierto Que tienen Y te muestran Las opciones De las casas Y tú puedes Entrar a la casa De manera virtual Y subir el segundo piso Recorrer los baños Recorrer todo Hay unos puntos Recorrido virtual se llama Me dice acá Nuestro señor director Hay unos puntos en el piso Que son blancos Y uno se tiene que parar Arriba de ellos Como Google Map Tal cual O sea Tú puedes mirar A tu alrededor Sí Puedes ver Todo 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 Entonces Eso hace mucho más fácil También a la hora de vender Exacto Exacto Y mira Existe también esto En el tema de la inmobiliaria Cierto Y existe en las corretajes También Porque muchas veces Hay personas Que Por ejemplo Viven en Europa Y se van a ir a vivir A Se vienen a vivir a Chile Y no tienen No pueden recorrer No pueden venir Como a mirar Casa por casa Claro Exacto Pero sí pueden poner Unos lentes O el adaptador De tu celular Cierto Y hacer el recorrido De esta propiedad Cierto Para saber los detalles Para conocer Para tener información Exacto Sí Entonces igual Es un adelanto De lujo Yo encuentro que esto Es una No es igual Pero lo mismo Sí Sí Como podemos Bueno Igual Es como un arma A doble filo También Como todo lo digital Cierto Sí Ojalá que siempre Lo sigamos usando De buena manera Claro Pero sí hay cosas Adelanto Muy 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 buenos En temas de venta Bueno Otro tema Otro punto también Que es súper importante Que hoy día Entraba en el tema De la realidad aumentada Que tiene que ver Con el turismo Y tiene que Por ejemplo Tú te entregar un plano Un mapa De la ciudad Por ejemplo Linares Y qué sé yo Tú pinchas En No sé En la cordillera Y te aparecen los puntos Qué sé yo Achibüeno Claro Entonces uno puede hacer Como Que está en el achibüeno Y puede mirar En qué parte Entonces hoy día El turismo Se está explotando A través de eso Porque puedes viajar Sin moverte Eso es como Ir a darse una vuelta Sin moverse Exacto Exacto Pero si En cuanto en Google Maps Hay como opción Sí Del 3D Claro Pero es distinto Cuando tú Lo pones En Por ejemplo No sé En realidad virtual Que te pones Los lentes Y ya ahí Es como Estás en el lugar Como Bueno No sé si han visto Algunos juegos Que hay en los malls Que tienen un asiento Como un huevito Y tienen lentes Esas son cabinas De realidad virtual Donde te suben A una montaña rusa O puedes recorrer Un zoológico No sé Aquí en tal O sea Aquí en la zona En la región Que 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 producto Tendrán cargado Pero Si yo he subido Al tema de La montaña rusa Porque es igual Uno Están los videos En YouTube Para realidad virtual De hecho Si ustedes buscan videos En realidad virtual Aparecen videos Donde uno Lo conecta a los lentes Y viene el video Y viene el video listo Para que tú lo uses En realidad virtual Hay un video Que se viralizó En redes sociales Que una mamá Que seguramente Tenía un televisor 3D Y le puso los lentes 3D A la niñita Buscó ese video Y la puso Con un piso De estos de metal Con las patitas Hacia arriba Y a la niñita La sentó Y se afirmó De las patitas Y la mamá La movía Entonces Le hizo toda la experiencia Y la niñita gritaba Y se reía Y se viralizó Porque claro Le hizo sentir A la niña Que estaba dentro Del videojuego Generó la experiencia Que buena Si Hay un par de videos De algunos papás Creativos Que han hecho eso Y mira Si Tú buscas en Google También Existe Cómo poder Hacerte los lentes De una forma Muy económica Que te venden El kit Que vale No sé Como 7 5 o 7 dólares Que vienen Los cristales Y viene un cartón Que tú lo doblas Y pones en el celular Y ya puedes Tener acceso A la realidad virtual Perfecto ¿Los lentes 3D Sirven para la realidad virtual O son lentes diferentes? Son lentes diferentes Sí Son lentes diferentes Sí Son lentes diferentes Sí Porque el 3D Finalmente Igual es 2D Que hace el efecto De De profundidad Sí De profundidad Pero la realidad virtual Tiene que ver con que tú Es como que tú cambias El lugar donde estás Como que yo por donde me doy vuelta Y miro Lo veo Estás en otro lugar Estoy como dentro del lugar Estás en otro lugar En la virtualidad Existe un cine Que se llama Esfera Creo Ya Que es como tal cual Como una esfera Es como una pelota Ajá Y todo el cine Es 3D Es 3D Oh wow Y los asientos se mueven Y tú miras Y por ejemplo Tú miras el pecho Y ves que vuelan dinosaurios Arriba de ti Es como wow Y eso se está usando mucho En otros países Sí pues de hecho La copula esa Que tiene Estados Unidos Donde está el Hollywood ¿Dónde está el Hollywood? Pero son como para uno O son para todos No son para todos Para todos Ah ya O sea como para mucha gente No solo uno Es como un cine Sí Pero el cine es una esfera Entre 60 Wow Y es increíble O sea yo he visto video De verdad que la gente Queda así pero impactaba De hecho igual Hay cámaras hoy día En el mercado Que graban en 360 grados Y no son caras Uno imagina Que es tecnología Wow No en realidad Por O sea no es la mejor calidad Pero puedes conseguir En 200 mil pesos Una cámara Que graba en 360 grados Y puedes generar No sé Recuerdos De no sé De un bautizo Por ejemplo Y después puedes ponerte Tu anteojo Y ver quién estaba Y como que A ese acceso Estamos llegando Y ya con la realidad O la realidad virtual Increíble Increíble Y ya como cerrando El capítulo de hoy día Vamos El tema de las ventas Que ahí llegamos Como Cómo se ocupan las ventas Mira No sé si Vieron Un par de ópticas Sacaron Un filtro Que tú Podías probarte Sus lentes Entonces tú Eliges El anteojo El marco El marco Y te ves En la pantalla Y te ves Con Los anteojos Puestos Entonces tú Ahí puedes decidir Qué marco Llevarte Cierto Cuál te queda mejor Qué sé yo Y también Existe Ikea Que venden Como muebles Y cosas así Ellos también sacaron Una realidad aumentada Que es para ubicar Muebles Dentro de la casa Dentro de la casa No solo muebles Sino que lámparas Todo lo que ellos venden Lo metieron a la realidad Aumentada Genial Y eso es súper bueno En el tema De que Por ejemplo Hay marcas de ropa También que lo han sacado Que tú eliges Las prendas Maquillaje también Maquillaje también Que es como Es como Es como Casi ya lo compraste Lo probaste Y una vez que te convenciste Ya pusiste Comprar Y ya bueno La otra experiencia real Es otra cosa Pero ya que tengan La experiencia De no sé De poder decidir Si ahí va bien Un cuadro Si va bien una tele Si va bien un sillón Y que puedas Claro que vas a hacer Ese cambio De esos colores Fenomenal Claro Es maravilloso Así como Tan simple Entonces Hoy día La realidad aumentada Está Bueno De a poco Está llegando a Chile De a poco Está llegando Como hablamos anteriormente Tiene que ver Con la cultura digital De nosotros Cierto Pero cada vez Está aumentando Ya cada vez Las personas Saben más Que existen Estos gadgets Estas aplicaciones Entonces Mientras nosotros Más las ocupemos Más desarrollos Van a existir Hoy día Si ustedes buscan En sus descargas De aplicaciones A realidad aumentada Probablemente Les van a salir Juegos Les van a salir Enciclopedias Tienen un sinfín De cosas Porque Al igual que La inteligencia artificial No es algo nuevo Es algo que ya viene De hace mucho tiempo Como lo hablábamos El otro día Como lo hablábamos El otro día Exacto Que solamente Que ahora Nosotros tenemos Estas maquinitas Que hacen Toda la magia De hecho Lo usamos Por ejemplo La mayoría de la gente Que usa Instagram O TikTok Usa estos filtros No necesariamente Estos que son para vender Sino que los filtros Que uno utiliza Ya sea para molestar Al colega Lo que quiera hacer Pero claro En el fondo Son filtros Y ojo Que igual Esto ha provocado Que algunas personas Cambien la percepción De la realidad O sea Que no quieran Verse De otra forma Que no sea Con esos filtros Por ejemplo Hay personas Que se han llegado A intervenir Han llegado A operarse Parte del rostro Porque quieren parecerse A estos filtros El fanatismo Entonces Claro Todo con Cuidado No es cierto Funciona bien Pero hay que tener Ojo ahí Hay unos que son Corporales Que te adelgazan El cuerpo Y tú puedes hacer videos Y te retocó Completamente el cuerpo Claro Hay unos que te ponen Piercing Anteojos Colmillos Hoy tengo un nuevo filtro Para que lo probemos Yo le dije a Alexis Que se fuera a meter al mall Y se fuera a meter al mall Con esos filtros Hace un video Sí Yo he visto harto video Bajando las escaleras Sí Muy bueno Están virales Están virales ¿Viste? Es momento de que te hagas viral Es momento de que te hagas viral Sí Te vamos a ir a seguir Ahí al mall Así es Oye Lo último que voy a agregar Es que Bueno El tema de la realidad aumentada Lo invito a todos A ocuparla A usarla Mira La realidad aumentada Y la realidad virtual También Hay una aplicación De realidad virtual Que es para Subirse al auto De la Fórmula 1 Entonces tú compites En el mismo momento Que va compitiendo Este El Por decir mil veces La palabra competidor Pero El piloto El piloto ¿Cierto? Y el piloto lleva una cámara Que es 360 también Entonces tú puedes ir en la En la carrera Al mismo tiempo que él Entonces también invito a la gente A que Busque Busque la realidad aumentada Está entretenida Está sano Se puede enseñar Eso Dale buena Utilización Y esto que ya Para cerrar Quiero invitar a toda la gente A que vaya A Cinespacio En el centro de extensión De la UDAL A ver Este miércoles Va a ver una película Que se llama Verano de 1993 Es a las 19 horas Así que Es una función gratuita Así que Re bueno Para ir al cine Y Nutrir Eso Maravilloso Un aplauso al oso Muchas gracias Muchas gracias Por acompañarnos Tus redes Mientras Alex se acerca Y nos quiere Sí Síganme en mis redes Alonso Rocco En Instagram En Facebook Pueden visitar mi página web AlonsoRocco.cl Donde hay una guía También de digitalización Si usted tiene una empresa Si tiene un emprendimiento O si tiene ganas de Potenciar su marca personal Aquí estamos para ayudarlo Y sacar su potencial Eso Busque el oso A ver eso Páginas sociales Páginas web Úsela Haga todas las consultas Que obtengan Así es Así que Alonso por favor Gracias Sanito Gracias Andas a la línea Sí Muy sanito Bueno Agradecemos a Alonso Por estar junto a nosotros Recuerde todos los lunes Y no se despeguen Nos vemos Nos vemos Nos vemos Nos vemos